Muy buenas a todos, bueno como seguramente se habrán dado cuenta yo soy un apasionado del fútbol, me encanta todo lo que tenga que ver con el deporte y me gusta escuchar a la gente que sabe, a la gente con experiencia, a la gente que logró imponer ideas y crear nuevas opciones para tener mejores conceptos acerca del juego y de repente como que me gusta sacar mis propios conceptos, escribirlos y llegar a distintas conclusiones que me ayudan a tener una mejor visión de lo que se desarrolla en el campo de juego. Cuando comenzas a entender un poco los conceptos que se manejan en el fútbol, como que se ve de distinta manera el partido y es mucho más disfrutable porque entendés lo que está pasando, entendés lo que quiere hacer el rival, entendés lo que quiere hacer el equipo dominador de la pelota o el que quiere contraatacar. Y en este caso quiero tocar el tema de la amplitud en el fútbol, hay que aclarar que estamos hablando del ataque. Bueno, el fútbol en realidad siempre debe ser el protagonismo, porque existen dos estilos de juego, como decía Horacio Pagani, que lo tengo por acá anotado. Lo principal en el fútbol es el concepto, el fútbol que le gusta a la gente. Luego viene la táctica, pero la idea es fundamental. Existen dos ideologías, la que es verdadera, que es querer jugar, y la contraria, que es impedir que el rival juegue. Lo más importante es saber qué hacer con la pelota, no recuperarla. Eso viene después, obviamente. Eso lo dijo un gran periodista argentino, Horacio Pagani. Y entonces quiero tocar el tema de la amplitud en el fútbol a la hora de atacar, porque, como decía Menotti también, técnico campeón del mundo con Argentina en el 78, la mayoría de los goles que se reciben son por no achicar. Así que al defender obviamente hay que achicar. Pero al atacar, la amplitud es muy importante. Y el ataque inicia en el mediocampo. Y la amplitud inicia también en el mediocampo. Por ejemplo, un mediocampo que tenga un buen pie va a tener más libertades si los extremos se pegan bien a las bandas. Cuando los extremos se pegan bien a las bandas, haciendo que la amplitud del equipo en ese sector aumente, el mediocampo se va a encontrar con más espacios, con más libertad y con más posibilidades de encontrarse y asociarse que si, por ejemplo, los extremos estén muy arriba o estén muy juntos. Si hay amplitud, el equipo rival también tiene que abrirse. Y entonces se generan ahí los espacios que se dan ahí en un segundo, en una milésima segundo, y los jugadores de buen pie resuelven. Y seguro me van a decir, si se abre tanto mi equipo, seguramente el mediocampo, al perder la pelota, va a tener poco respaldo y va a tener poca gente. Sobre todo va a haber mucho espacio también para el rival a la hora de recuperar la pelota. Entonces se mete ahí el truco de cerrar a los laterales. Por ejemplo, si tenemos tres mediocampistas, los dos extremos abiertos, y queda uno de los mediocampistas más atrás, ese mediocampista es respaldado por los dos laterales que cierran su posición y se acercan apoyando a ese mediocampista. Por ejemplo, lo que hacía el guardiolán en Barcelona en 2011. Ponía a Vidal y a Alves cerca de Busquets para darle libertad a Iniesta y Xavi, y hacía el equipo amplio con Villa y Pedro bien abiertos. Entonces ahí se formaba un sistema muy favorable para Messi. Imagínense ustedes, por ejemplo, que juegan en la posición de Messi, tienen la habilidad en el regate que tiene Messi, o por lo menos tienen muy buen regate. Si ustedes reciben la pelota en posición de enganche o en posición de extremo, y saben perfectamente que su equipo está formado de una manera que si pierden la pelota, la van a recuperar rápido porque está bien abierto el equipo, pero también está bien armado en ese mediocampo, con mucha superioridad numérica y mejor posicionamiento que el rival, se van a animar a hacer más regates. Y a tener esa tranquilidad de que el equipo los respalda, los regates van a salir con más fluidez. Y obviamente eso ayuda mucho más al equipo. Porque también, como decía Menotti, el fútbol es como la música, como una orquesta. Existe un patrón de música y existe un patrón de juego, pero eso no impide que haya solistas que embellezcan y aún ayuden a conseguir mejores resultados. Y esto es lo que hacía Messi en el Barça de Guardiola. Tenía un muy buen respaldo, un muy buen patrón de juego, que le permitía desarrollar sus capacidades a la mejor manera posible, y eso, esa brillanteza individual, ayudaba al equipo a lograr mejores resultados. Es un conjunto de todo, en donde se necesitaba talento, se necesitaba mucho orden táctico, y mucho entendimiento del juego, obviamente. Este sistema puede ser desarrollado, a mí no me gusta tanto hablar de números a la hora de dar el sistema, pero para darnos una idea, el 4-3-3 es el sistema idóneo para desarrollar esta táctica de amplitud. Y realmente funciona y mucho. Lo vi en varios partidos que los técnicos lo ponían en marcha. Obviamente no siempre funciona. Obviamente el talento de unos centrocampistas es mayor que el otro, el entendimiento es mayor que el otro. El azar juega un papel importantísimo también. Pero acercarnos al mejor resultado posible de lo que se puede prevenir en el fútbol es lo que se busca al realizar una táctica, obviamente. Y el juego de amplitud es muy importante y funciona la mayoría de las veces, por lo menos de las veces que yo lo vi en partidos tanto actuales como de años atrás. Así que muchas gracias por ver este video. Espero que les haya aportado algo. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!